Estamos en una nueva, nueva reacción. Sí, recomendación. Ay, ¿qué pasó? Una nueva recomendación por Mabo. Mabo me mandó un WhatsApp y me dijo, eh, ché, pinche cabrón, tenés que reaccionar esto. Mi hijo, estoy, estoy viendo que estás reaccionando a la marinera de Norteña. Mi hijo, te voy a pasar un video que es, es explosivo, brutal, que se hizo en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima. Lucho, Quequesana, Amancas, Marinera. Así que urgentemente vamos a ver esto porque ya está viviendo caballo. What the fuck, ¿qué pasó acá? No, 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 no. Saben que mi animal preferido es el caballo, ¿no? Amo, amo. No sé por qué me fascina la figura del caballo y la cola del caballo. Es como que guau. Mucho arte. Así que vamos a ver esta recomendación que nos hemos nombrado, urgentemente. What the fuck. Serenoc Moodio. Abadmigo. No te metiles, por favor. Tinkerbell. Ay, como van corriendo, son hiper tiernos. ¿Y eso qué es? ¿Como una flor? Claro, como que están vestidos de la flor. ¿O no? ¿El efecto qué hace? ¿Qué es eso? Sí, una flor. ¡Fa, el efecto! 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 No sé por qué me emociona, miren, me puso la piel de gallina What the fuck? ¿Son mujeres? Para mí mujeres Están caminando así Caminan así Te bailan hasta en caballo, no jodan A ver si entendí un toque Ahí están bailando como en parejitas, ¿no? En los caballos Los cajoneros, lo de arriba La vestimenta de las chicas al principio sería como que representan a la flor que levantaron o eso O puede ser, ¿qué puede ser eso? Supongo que es una flor o una fruta Puede ser una flor O una fruta No sé Es raro igual porque yo soy como el caballo es mi animal preferido de la vida mundial Y los conejos y los gatitos Bueno, no puedo elegir Pero los caballos son uno de los animales preferidos No sé si les pasa a ustedes Bueno, yo porque me gusta el caballo, ¿no? Pero una vez vi competiciones de caballos y caballos que no existen Y ejemplares únicos y whatever Pero tiene como otra caminata Esta Sin embargo, tiene como esto También ven caballos como que tiene el pelo hiper largo Como que las patas tenían como hiper peilos también Como que montón tipos de caballos, ¿no? Pero este es como que camina algo en particular ¿Se vieron el pasito ese? Pero lo hace como un pie Un pie Una pata Lo hace como más Como de costado Alguien de Perú que tenga una estancia Que quieren prestarme un caballito Una horita Quiero ir a andar en caballo ¿Ves? ¿Ves? Vas como ¿Viste? Sí A ver Ahora vi todo, mujeres Ay, yo quiero una gorrita What the fuck Y ahí sales Eh, pero hay tres ahí ¿Qué es? ¿Un trío? ¿Qué onda? Fua ¿Ves? ¿Ves que patea así? Va como No es así Si, el malo tiene como el gozo Pero va como de Como que patea de costado Ah, lo entendí Ah 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 Lo entendí No es así No es así No es así No es así